Era un canso social, ya está en libertad De lo que le acusaban, tú ves, nada era verdad Martínez, blanquitos, barellas, negritos Según el tonito Menas, blanquitos, lloredas, negritos Según la razón de este caso social Una noche entre copas le conté Lo que a mi modo de ver iba a pasar Y bajando su copa me contestó Será verdad, tanta crueldad Y hoy en su lecho dice Será la envidia por sus viajes A la China y a Miami Al Japón Y su fama mundial De las notas altas Que quieren borrar Con ese pasito Ningún aboncito Podrán lavar Las marcas de Nietzsche A nivel orbital ¿Dónde están los guayacanes? Sabor del barrio Golpe de marea Mamá chila Mamá chila La suprema torte Y su fiscalía Para que canten Un coro celestial Pues ya está en libertad Pues ya está en libertad Pero tranquilo mi pana Después de todo ya libre estás La verdad es una estrella De su vida musical Al oír tu franca risa Detrás de la aurícula Nuestros lazos Fueron estrechándose Y la tutela que hablamos Llego a su placentero final ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué amigo, amigo! Aquí están los muchachos de Nietzsche Que son mis amigos ¡Qué amigo, amigo! Si tú cantas y yo te sigo ¡Qué amigo, amigo! Y en cualquier situación Sabes que puedes contar conmigo ¡Qué amigo, amigo! Que te estimo como tú me estimas Yo te lo digo ¡Qué amigo, amigo! Y le doy gracias a ti ¡Qué amigo, amigo! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Quillo por ponernos a cantar contigo ¡Qué amigo, amigo! Y es que con esa danza Que tú te cantas Aumentan mis ideas Se me prende el bombillo ¡Qué amigo, amigo! Gracias por invitarme Quillo, te lo digo ¡Qué amigo, amigo! Por eso gracias Te damos Quillo Esto es tiempo de gozar Esto es pa' vaciladera Pa' Colombia entera El plan feir es para mí Yo sí los digo Pa' Colombia entera Quillo y Nietzsche en el solar Esto es asunto un gran amigo Pa' Colombia entera Ahora sí te invito a que venga a gozar la rumba buena Pa' Colombia entera Los escenarios reclamaron su presencia Pa' Colombia entera Los pentagramas lloraron con sencilla Pa' Colombia entera Dani Martínez duele la esencia Pa' Colombia entera Con el pasito tum-tum El pasito tum-tum que cabecilla ¡Qué amigo, amigo!